Miren mis amores, yo estoy aquí en Saglur, pero esta me gusta A $1.250 pesos Miren estos cojinchitos como para la terraza que me gustan Digo, para el balcón Uy, a $750 cada uno Y estos a $550 Buenos días Merry Christmas Tan bonito Mira este Ay, que bonito está ese No tiene precio Y yo me encuentro que aquí las esferas están más caras que en todos los sitios Abre, ya lo que tan es bonita Me gusta ese tamaño de esfera Es el tamaño de esfera que a mí me gusta Así grande O sea, no son grandotas Pero son medianas Serían En azul Yo vi algo que me gustó de este lado Ay, estas troquitas Ay, pero esas troquitas y tan lindas Dios mío ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Yo no le veo el costo No se le ve el costo a las troquitas Ninguna tienen el precio Yo quiero una Me gusta para mi estación de café Yo la veo tan coqueta Vamos a ver si se paran Si se paran me voy a llevar una Vamos a averiguar eso Ay, sí, sí se paran Sí se paran Miren qué linda Sí Y sí Quiero una Me voy a llevar una ¿Cómo estarán? Pero no tienen el precio Ahorita dije Cuentan todos los cuartos del mundo Más 20 pesos Miren a esta jugando Porque eso es lo que a ella le gusta Mira qué lindo, mami Para ponértelo en la puerta de tu habitación A 615 pesos Está muy lindo Pero tan carito Bueno, no tan caro Lo que pasa es que Ustedes saben Pero me gustaron mucho eso Mira esto También está muy bonitico Para colgarlo allá En su habitación Habitación de Charlie Ay, mira la guirnarda Yo tengo que comprar una Quiero poner una en la escalera Ya cómo estarán Miren aquí Miren aquí los amigos de Charlie Charlie detesta los cascanueces Esta toma ahí precisamente para Charlie Están a 1025 Cada cascanuez de esos Si son árboles Unos árbolitos Están bonitos Pero imagínense ustedes Miren lo mejor ahí Son árboles No tienen el precio Ah, sí, tienen uno allí A 552 están esos árbolitos Ahora no quieren traer Tomo yo una cosa de eso Y tengo yo que pagarla Esto es en almacenes Aglón Estos sí me gustaron a mí Pero están a mil y pico Lo vi allí A mil y picazo Están esos Ay, mira Cherry No tienen el precio Tampoco No lo tienen Estas sí Están a 75 Esa chiquitica Y estos son candelabros Sí, claro Miren qué chulos están estos Estos me gustan Para ponerlo En la estación de café Con la cucharita Están bonititos A 150 A 195 Está bonito Miren ese portabela Qué bonito Ya elaborado A 595 pesos Y estas son alfombras Ay, yo necesito una alfombra Para la entrada 475 Tiene buen precio Y pesa Ay, sí De la me llevo una Ajá Ay, yo necesito una Esperense Déjenme ver Miren esta Miren esta A 595 Esa Y después Las demás son iguales Son iguales Una de esas dos No lleva aquella Porque ese color No va con lo que yo estoy haciendo Aunque me gustó más esa Que aquella Ay, pero espérate Levanta esa, mami Miren estas Ay, esta me gusta más Ay, esta sí me gusta Ay, qué linda Está esta Yo me imagino que esta cuesta Todos los cuartos del mundo Porque esta así es pesa Ay, pero esta está linda Y no tiene el precio Miren esa Miren esa Dice welcome Tiene los cachitos de un renito Lo único que después de Navidad Hay que quitarla Porque tiene cosita de renito Aunque yo la dejo Yo no tengo que ver La dejo el año entero Porque me gustó el material Y puya Para que los gatos No se acuesten en ella Déjame verle el precio Pero miren Es hasta bonifica Pero es azul Y es más grande esa Y miren Hay más variedad ahí Uf, sí Ustedes están mirando Hay más variedad Sí, hay muchas alfombras Aquí Pero me gustó la marroncita Porque puya Miren las casitas A 675 Miren aquí Miren aquí Está en almacenes Aglul Creo que ya se los dije Mis amores Y miren para acá Hay muchas luces Miren ese cuadrito Mis amores A 1350 O a 350 No, a 350 Miren que bonito está Está bello Hola mis bellezas Dios me los bendiga Díganme cómo están Ahí sí, miren Miren cómo estoy Toda quemada Me he dado tremenda quemada Ya la de arriba Prácticamente está seca Pero esa de abajo Me pica a mí Que ustedes no se imaginan Porque yo no había visto Una cosa que pique más Que una quema Discúlpenme el contraluz Lo que pasa es que estoy Aquí en la galería Miren Miren cómo está Aquí estamos Charlie está abregando Que va a lavar el vehículo Del papá La niña está Con un tremendo fregado Y yo estoy aquí Miren Montando esa guirnalda Estoy fajada Montándola Pero yo no sé Qué decoración Le voy a poner Porque ya a mí No me queda nada Yo no sé Qué yo lo voy a poner Porque ya a mí No me queda nada Pero el año pasado Yo compré esa guirnalda Para ponerla ahí Y porque me quedé Sin decoraciones No la puse Lo que hice fue Que la guardé Pues este año Yo la voy a poner Aunque la deje así pelar Yo dije Yo la voy a poner Creo que tengo Una extensión por ahí De bombillitos De colores Y se la voy a poner Y según vaya pasando Lo día Y yo vaya encontrando Y vaya consiguiendo Le voy a ir poniendo Pero mientras tanto La voy a enganchar Porque mirándola Enganchar pelar Uno se motiva más A comprar lo que le hace falta Pero si la dejo quitada Y la guardo en una funda No la pongo nunca Que fue lo que hice El año pasado Hay que aprender De los errores Y en eso estamos aquí Esta mañana yo Fui a llevar la nena Y pasé de una vez Por Por Saglur Y le grabé un poco Allí en Saglur Las cosas nuevas Que han llegado Porque es bueno Que ustedes vean Lo nuevo que ha llegado A Saglur Y nada Me compré Unas troquitas Uno de los pláticos Que le mostré Y que más yo compré Y como cuatro ramitas De cherry Quiero hacer un arreglo En el gavetero De mi habitación Ahora para navidad Pero no sé Porque no me alcanza Y no sé qué poner Entonces no puedo poner Nada alto Por el televisor Miren Decorar mi gavetero Es lo más complicado Que yo tengo Porque al tener El televisor ahí Tan bajito Todo da Al televisor Entonces uno tiene Que estar quitando Y poniendo Y yo no sirvo para eso Ese quitipón Quitipón Yo la cosa Tiene que estar bonita Pero funcional Si no No sirven para mí Nada Déjenme engancharme Ya tengo la escalerita Aquí Miren Yo me estoy subiendo Ahí en esa escalerita Y estoy abriéndole bien Todas las ramitas Para que se vea Un poquito más tupida Porque la guirnarda De ahora viene entopida Miren como se le ven Todos los alambres Miren Todos los alambres se le ven Antes la guirnarda Venían más tupidita Como más eso Ya no Ya todo es Sacarle dinero a la gente Sacarle dinero Déjenme continuar A ver si terminamos Nos vemos ahorita Miren mis amores Ya terminé de enganchar La guirnarda Pero no le voy a poner nada Porque ahí Por más que le teriqué La jale de ambos lados Y le envolví Quedó un poco floja Tengo que comprar otro Licitos para pegarlo ahí Porque el ventanar Es muy largo Y otro ahí Ahí en el centro Tiene uno Y en cada extremo Tiene uno Pero le voy a poner Dos más Entonces Se va a quedar así Ya Hasta que yo pueda Todavía sigo lavando No he terminado Pero ya voy a entrar Me voy a recostar un rato Porque me siento Como un poco cansado Y a guardar cortinas Que ya Estoy lavando unas cortinas Ah déjenme enseñarle esto Miren que chula Miren que bella Y se para Miren Ella se para Ella se queda paradita Ya ustedes la verán En mi estación de café Aquí en mi cocina O donde sea Que la coloque Yo estoy asfixiada Porque yo sueño Con tener troca Con tener casita De esa blanca Y ella como que me huyen Y hoy mira Encontré Estas que son Mininitas Pero Por lo menos se para Estoy monísima con ella Me encanta En lo que llega En la grande De esa yo me compré Tres Son pequeñititas Pero no me importan Y también me compré Déjenme enseñarles Que lo tengo aquí Este platito Para poner La cucharita En la estación de café La chiquitita Para que reposen Ahí arriba de esa Y compré uno de esos Y ya eso fue Todo lo que compré Salud Ah Si ¿Qué más? No Cuatro ramitas de Cuatro ramitas de cherry Pero eso están arriba Oigan como está la secadora Voy a subir a guardar ropa Todavía yo tengo reguero Por aquí Díganme si ya vieron el árbol Que está bello, hermoso Y fabuloso Ese video está en el otro canal Recuerden Los nuevos Si no saben Yo tengo otro canal Que es solo de decoración Si no han pasado Los invito A Nancy Home Decor Así me encuentran En el otro canal Estoy a la orden Déjenme seguir Que tengo que guardar Esas cortinas Que ya se han secado Me gusta irla guardando Para que no se me acumulen tanto Nos vemos No se vean No se vean Gracias.